Hasta dónde puede llegar la maldad No sabes cómo me arrepiento de no haberme ido a Panamá contigo Hasta dónde puede llegar el amor ¿Usted conoce a mi papá? Mamá ¿Tienes a esta mujer? Cada vez más cerca de su gran final ¡Fuera de aquí! ¿Luchito estaba casado? ¡Casadísimo! Él es fruto de nuestro amor Luchito es el padre de mi hijo Y yo vengo a reclamar lo que a él le pertenece No te pierdas Al Fondo Hay Sitio Este jueves a las 8 y 30 de la noche En América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!